¡Hola, hola, beco amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar dormitorios infantiles. ¿Cómo les va, don Rod? ¿Y usted, don Aldo? Bien, vamos a hablar aquí para hablar de mí. Sí, mucho tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las bendiciones. Sí, yo no tengo, pero he visto muchas casas con bendiciones. Tengo amigos que tienen bendiciones, por lo tanto sé de fuentes muy cercanas qué es lo que pasa. Sí, pues además, bueno, nos ha tocado decorar muchas piezas de niños, así que ahí vamos a darle los mejores tips. Pero antes de eso queremos saber un poco de cómo ha estado tu semana. ¿Mi semana? Mira, esta semana, la verdad, me cambié de locación. Ya. Es que lo que pasa es que solamente en una sola locación me aburro, me empiezo a estresar. Entonces, la ventaja es que Pablo tiene su departamento, entonces me cambié al departamento de Pablo. Igual es como que he sufrido un poco. ¿Rotando entonces? ¿Ah? Han estado rotando de casa. Sí, estuvimos como 15 días en mi casa y fue como demasiado. Aparte que como fuimos la semana pasada, fuimos a la oficina con todos los resguardos de la vida. Hoy día, esa semana dijimos ya, cambiémonos de lugar, así que vamos a estar en el departamento de Pablo. Así que ahora estoy en el departamento de él, estoy muerto de calor, muerto de calor. ¿Sí? ¿Qué orientación tiene el departamento? Norte. Norte. Y mi departamento tiene orientación sur. Entonces, yo estoy acostumbrado más al frío. A mí me gusta más el frío. Entonces, estar en un departamento de orientación norte, estoy así como... Claro, es horrible. Me da ser. Es para calor. Oye, pero yo quería comentar que estuve viendo un programa que se llama Tiny House. Es muy bueno. De hecho, está en Netflix. Sí, es súper bueno porque tú siempre te ríes de mí porque a mí me gustan los espacios pequeños que yo, cuando estaba, cuando era trabajador de arquitecto, también diseñaba espacios súper chicos. Así como que a mí me gustaba ver como... No, no puede ser más allá de dos metros porque es mucho. Se pierde espacio. A Rodrigo le gusta poner Kitchener en todos lados. Que la gente dice, no, ¿para qué? Con una cosita pequeña y le cae en casa. No, si un baño de dos por uno también cae con el suficiente. Sí. Oye, ¿es un baño de tu casa que podría caber en el sistema Tiny House? Pero, ¿cómo le da? Yo tengo un baño de un metro y medio por un metro y medio. ¿Viste? Y es maravilloso. Tú podías hacer de todo. Y te movís tranquilamente. Viste, no necesitas más. ¿Y qué te pareció la serie? Sabés que es muy entretenida. Se llama Tiny House Nation. Está en Netflix. ¿Sabés qué es súper entretenida? Bueno, primero debo decir que las casas son de 27 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, cuando mucho. Pero las hacen súper funcionales. Y eso es lo que me gusta. O sea, como poder tratar de ocupar de mayor manera los espacios. O sea, por ejemplo, debajo de las escaleras poner armarios, poner cajones, hacer camas abatibles, por si necesitan más espacio. Sí, por ejemplo, utilizar, ¿cómo se llama? Tragaluces, por ejemplo, Velux, que nosotros también tenemos información. También trabajó en una de las casas y me pareció súper chistoso una porque, claro, unas personas se cambiaban de, no sé, por 190 metros cuadrados o una casa de 60 metros cuadrados. Y para yo era una Tiny House. Y yo dije, ¡ay! Una casa común es de Chile. Lo que pasa es que en Estados Unidos el estándar es otra cosa. Sí, pues ahí hay personas que cambian de 200 metros cuadrados y ya piensan que una casa que es reducida. O sea, 120 es una casa pequeña. Para nosotros, obviamente, es una casa grande. Pero en lo que digo, como que no concuerda o como que no tienen en la cabeza el hecho de decir, ¿sabéis qué? En 60 metros cuadrados pueden vivir cuatro personas. De hecho, nosotros hacemos de repente casas de 60 metros cuadrados y tú decís como el departamento de Pablo es de 60 metros cuadrados y cabe de todo. Igual eso me impresionó, como que no sacaron mucho provecho a ese tipo de casas. Pero el resto no, el resto igual bacana. O sea, la Tiny House es un movimiento, para ellos es como poder ahorrar lucas. Eso es el concepto de la Tiny House. Casi todos su motivación era que tenían que reducir gastos. Entonces, la Tiny House era como una reducción de gastos, pero a la larga era un método de vida. O sea, que además de reducir gastos, tenés que vivir con lo justo, con lo mínimo. Y eso te da como una segunda vuelta a decir, oye, ¿qué es lo que yo tengo en mi casa? ¿Y qué es lo que realmente necesito? Y de repente gastamos plata en cosas que no necesitamos. Y es hacer espacios funcionales. A mí lo que me gusta de este programa es que parte de la premisa de que acercan a gente que ya tiene una casa pequeña en construcción, en desarrollo. Y las personas, los dos conductores, ayudan a estas personas a terminar bien. Y de repente les modifican el diseño, les cambian algunas cosas para hacerla más funcional. No es como que partan de cero construyendo una casa, sino como que toman algo que ya está en curso y lo mejoran. Sí, de hecho en Chile existe el movimiento Tiny House, mucho más chico obviamente. Pero lo llevan más a como ser casas, no más que funcionales, sino que para, como ahorro de energía, como ahorro de, como poder hacerlas más, se me olvidó la palabra, pero es hacerla autosustentable. Eso es. Ya. Entonces existe también en Chile, obviamente, mucho menor. Hay unos arquitectos que es Matías Clotzi y Asabi, que tienen una compañía de Tiny House, pero lo hacen con estos, como bunkers, o sea, perdón, no bunkers, sino como estos... Containers. Containers, sí. Y quedan igual choras, pero claro, les falta esta otra parte que hacen los gringos, que es como más, mucho más funcional. O sea, estas están pensadas en como, en el turismo, en el ecoturismo, en, bueno, no sé ahora cómo estará ese tipo de cosas, pero existe eso acá en Chile. Pero, ¿sabes qué? Las alturas son distintas, porque allá las alturas son un poquito más altas. Entonces hace que también podáis ocupar la parte de arriba, que es como el loft, que le llaman ellos, que es como una especie de tarima para poder poner la cama y obviamente funciona. Pero está súper entretenido, así que se los recomiendo todo el rato para aquellas personas que dicen, pucha, es que tengo una casa chica, no sé qué hacer. Bueno, hay hartas, hartas, hartas soluciones y que en verdad en pocos metros cuadrados podéis vivir. De todas maneras, a mí me gustó mucho ese programa, yo también lo vi y 100% recomendado. Sí, todo el rato, aparte que es como chistoso. Siento como que los dos, siento que como los dos son como, no son como nosotros, pero es como que podría ser algo similar. Aparte que se tiran entre ellos tan chistoso, así como que de repente se tiran palos, pero palos así como de shame, pero son chistosos, me da mucha risa eso. Sí, se han retenido los conductores. Oye, ¿tú qué estuviste haciendo? Bueno, yo estuve full trabajando porque lanzamos una infomercial ayer que estaba muy detenido sobre nuestro servicio, así que si no lo han visto, lo invito a que vayan a nuestro canal de YouTube o a Instagram TV y van a poder verlo porque hicimos una infomercial para poder explicar en qué consiste nuestro servicio de asesoría. Y en este proceso yo me puse a investigar, hice una amplia investigación, realizando muchos infomerciales, vi infomerciales de la vida, de la vida. Habían algunos, por ejemplo, vi incluso algunos chinos, impresionantes, no entendía nada, pero me gustaba mucho como ver el formato. Y en este formato yo encontré hartos productos como muy interesantes, especialmente a mí me gustan mucho los de Antena 3D. Yo creo que es bueno de conocerlo porque yo creo que fueron los primeros que pegaron en Chile. Sí, ¿sabéis qué? Y lo que me pasa es como que no sé si realmente funcionan, o sea, te lo venden de manera súper así como, no, esto sí funciona, es maravilloso. Y después cuando tú le das una segunda vuelta es como, en realidad funcionará. Pero hay otros que realmente tú debes decir, ¡oh, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Es chistoso eso! Es que eso pasa con los infomerciales o con estos productos de Antena 3D. Yo, por ejemplo, quería contar, yo me compré un pulverizador de pintura hace años atrás, y si bien funciona, ¿qué me pasó después que me di cuenta de que el pulverizador mancha tanto que tú tienes que proteger todo mucho más? Y en realidad la parte más lenta de pintar no es el pintar en sí mismo, sino como la preparación previa. Y en este caso con el pulverizador, cada vez que lo ocupo, tengo que tapar todo con plástico, el techo, todo el piso, porque mancha todo, todo, todo. Y en cambio con rodillo es mucho más controlado, entonces, claro, a pesar de que el producto funciona para lo que dice, no te cuentan esta otra parte, y yo en la práctica no lo uso nunca por eso. Pero es que venden otro tipo de pulverizadores, de hecho mi amiga, tuve una amiga de visita de Estados Unidos que vino, tiene una casa en Maipú, que la rienda, y la vino a arreglar, en verdad, como que ella, ella vino a hacer todos los arreglos, vino a pintar y todo eso. Entonces, pasaba mucho de que tenía este tipo de pulverizador, o sea, perdón, ella estaba pintando todo con brocha, con rodillo, en la casa es de ladrillo, se demoró eterno, y al final, ¿qué es lo que dijo? Voy a comprar un pulverizador. Y para ella, ¿sabes qué? Fue mucho más factible, pero efectivamente, como dices tú, tenés que tapar absolutamente todo, pero se avanza más rápido. Ahora, no sé si será el tipo de pulverizador, la marca de pulverizador, pero se avanza más rápido, sí, tenés que prepararlo, porque tiene el contenedor y todo eso, y obviamente, como la pintura también viene más espesa, tenés que echarle agua, hay que hacer como todo un proceso para poder que pulverice. Claro, yo por ejemplo he pintado con un compresor, y en realidad es súper rápido, avanza muy rápido, el tema sí es que es práctico cuando uno tiene una casa vacía, cuando no hay nada adentro, porque si tienes otras, algunas cosas, por ejemplo, de repente si uno quiere pintar un muro, tú no necesitas mover todas las cosas, simplemente como hacer un espacio, pero si tienes que pintar como, si quieres pintar con un pulverizador o un compresor, necesitas como despejar todo el espacio, entonces, bueno, pero me pasó que vi muchos otros productos que me tincaron, y yo dije, ¿Qué producto viste, Donaldo? Yo dije, oye, ¿qué tal funcionará? Entonces, ahí aprovecho para que también la gente que está escuchando este capítulo me cuente cómo ha sido su experiencia, porque hay varios que me tincaron, bueno, el primero es el limpiador a vapor H2O Max, y es como una, es una mopa, pero es eléctrica, y lo que pasa, lo que tiene es que te echa vapor, entonces te sirve para poder limpiar alfombras, los pisos que están así, pero ya cerdo de sucio. ¿Te cuento algo? Y como que limpia, limpia de todo. ¿Te cuento algo? Yo tengo esa. Sí. Y cuéntame, ¿cómo funciona? Es de otra marca, es de otra marca, pero sí es un limpiador a vapor. ¿Sabes qué funciona? Pero entre comillas, porque no le di cómo es realmente la función final, o sea, por ejemplo, lo usé para poder limpiar el piso flotante, como es de calor, es un poquito más, siento que es como más peligroso porque se puede empezar a levantar, pero sí me funcionó para la alfombra, porque, bueno, no sé si aquí en Chile venden, pero yo me traje de Estados Unidos unos polvos que son para limpiar alfombras en seco, que son de la marca Glade. ¿Ya? Y tú lo esparcí en la alfombra, lo dejas actuar y después lo sacas, lo puedes aspirar. Y yo lo hice con esto, hice primero, pasé este pulverizador, después le eché, después dejé que se sacara obviamente, eché este detergente en seco y luego después pasé al aspirador y de verdad salieron las manchas. O sea, de verdad, o sea, igual yo le doy, yo debo decir que sí funciona. Ahora, no lo he probado en otro tipo de pisos, pero como funciona con el calor, siento que el calor como que levanta un poco las manchas y obviamente podéis pasarlo más veces y sale. Es que yo creo que el vapor es la magia en este tipo de limpiador, porque tiene el vapor, entonces como que tiene humedad, pero no te lo dejas full húmedo, sino como que levemente húmedo. Eso. Yo creo que, por ejemplo, para limpiar alfombras, como la gente que tiene alfombra de muro a muro, me tinca a mí que debe funcionar muy bien. Sí, y bueno, y por otro lado también te sirve como para poder matar el virus del COVID, o sea, digamos, luego se mata con el calor, ¿cachai? Y entonces también podría funcionar. Uy, yo no sé si funciona para eso. O sea, no sé, yo pienso, yo pienso. Yo tengo entendido que no, pero bueno. Otro producto que yo vi que me tinco mucho es el Paint Runner Pro. Y se preguntan, ¿qué es el Paint Runner Pro? El Paint Runner Pro es básicamente un rodillo. Un rodillo. Que tú le echas pintura adentro del rodillo. Tiene como una tapita interna y tú le echas pintura adentro. Entonces después tú vas pasando el rodillo en el muro y la pintura la va liberando de a poco. Entonces no tienes que andar como recargando cada rato, sino como que simplemente es como pintar un rodillo normal. Pero después tienes que, como que no tienes que recargarlo tanto. ¿Sabís qué? Es informecial. Sí, es informecial. Yo lo vi esa semana también. O sea, la que ver, porque yo no estuve viendo el trabajo que estabas haciendo tú, pero yo lo vi esta semana. Y te juro que yo decía, lo quiero, lo quiero. Me vendió, me vendió. No sé si funcionará, porque aparte que decían así como, hay otros runners pero que no son funcionales porque tienen la costura. Ese no tiene costura. Tienes que elegir eso porque no tiene costura. Ah, qué bueno. Porque hay algunos que tienen costura y este no, pues este es como la fibra completa. Entonces no sé qué tanto funcionará porque cuando tú pasas ahí el rodillo, tenés que sacar la pintura de a poco. No sé si será como constante. Sí, yo creo que sí que funciona para eso. Yo creo porque si tiene como un estanque interior pero con hoyitos pequeños, entonces debería liberar la pintura poco a poco. Mi único duda con este producto es que normalmente los rodillos no son eternos. Normalmente los rodillos uno los usa como desechables, ¿cierto? A lo más los puede usar dos veces, pero el rodillo no dura tanto. Entonces yo lo que pensaba es que ya, ¿cuánto te durará? Porque te dice como ya, lávalo al final y todo, pero muchas veces, por ejemplo, si tú pintas un color, no sé, negro, es muy difícil que uno lo lave. Oye, un color oscuro te queda así como manchado. Aparte que cuando tú pintas un rodillo se te mancha para siempre, pero para siempre. Oye, ¿sabes lo que podríamos hacer? Que las personas que estén escuchando, todos los seguidores que están escuchando esto, si han utilizado alguno de estos productos que nos cuenten su experiencia. ¿Sería? ¿Sería? ¿O no? Si lo comentábamos la primera semana. Ya. Y el último que quería comentar es un producto que me encantó, es ideal para invitados. Se llama el Yon Air Cama Autoinflable. Y básicamente es un colchón inflable, pero que queda con forma de cama. ¿En serio? Incluso viene con respaldo. Ay, te juro que nunca lo he visto. Y es alto, entonces como que uno se puede sentar, te queda como de 40 centímetros como una cama. Entonces está bien práctico para, por ejemplo, si uno tiene invitado, y queda más cómodo porque tú lo puedes armar, la puedes vestir como si fuera una cama, y no es necesario como tener que tener una pieza de invitado. ¿Sabís qué? Lo juglé. Y ahí en Repail venden, además de la sofá cama inflable, la venden también, venden la cama inflable, colchón inflable Yon Air Bed, que tiene respaldo, te juro que esto me sorprende. Y mira, lo otro que tiene práctico es que uno lo conecta a la corriente y se infla completo y después también tú lo enchufas y se desinfla. No tienes que estar ahí como con la boca o apretando el pie, que es lo típico que pasa. Entonces, eso me rinco mucho. Ahora, a mí lo que me cabe la duda es que normalmente pasa con los colchones inflables de que no son tan estables. Como que si uno se siente igual... No, porque se desinfla solo, po. Claro. Claro. Ahora, esto lo que dice es que tiene como unas cámaras internas de aire que hacen que mantenga como su rigidez estructural. Así que habría que probar a ver qué tal funciona, pero yo lo encuentro demasiado práctico para cuando uno tiene invitado en la casa. Oye, para los invitados cuando tenés casas pequeñas, claro, lo tiráis como... Esto lo guardáis, después lo podís dejar en tu living, porque de repente personas dicen, pucha, es que no tengo un espacio. Bueno, tu living es un espacio, corrís un poquito en los muebles, ponís la cama y ya, po. Sí, yo lo encontré súper práctico. Así que me gustaría saber experiencia de los de Comigo, a ver si alguien ha ocupado alguno de estos. De hecho, dice que vale 100 lucas, 114 y una tienda parista y dicen 115, 114, 990 lo tiene. Mira, está bueno. Bueno, Antena 3D también lo vende directamente, así que ahí pueden buscarlo. Y eso no es auspiciado, no lo estamos auspiciando. Esto es simplemente de pura curiosidad. Y es que te juro que vi tantos infomerciales. Había algunos que yo decía, ¿really? Así era, es como de cosas demasiado ridículas. Pero estas cosas que les estoy nombrando son cosas que yo las vi y yo dije, las quiero. Igual me las compré. Oye, la cama es grande. Yo dije, estoy a dos semanas de comprarme todas estas cosas. Oye, la cama es grande. A mí la cuarentena me incentiva al consumo. Al consumo, cama de dos plazas. Hágane comprar, sí. Una cama de dos plazas. Oye, ¿está bueno? No, sí, cómoda. Se ve súper cómoda. O sea, tan cómoda. No lo sé, pero bueno, yo de hecho estoy finalmente habilitando el escritorio de mi casa. Ya compré ya las cosas y me llegan el domingo, el miércoles. Entonces, también igual me da miedo porque digo, bueno, estoy en cuarentena. Igual puedo ver cosas en internet y puedo comprar. Igual me estresa eso. O sea, yo aproveché. Mira, y me pasa que yo compré varias cosas por internet ahora. Y de repente he sido poco astuto como en juntar los productos en un solo despacho. Entonces he pagado despachos de más por como ir comprando de a poco. Claro. Pero bueno, nada que hacer. A mí me gusta mucho utilizar canasta. La página canasta.cl con K para poder comparar precios. ¿Sabéis que lo encuentro súper bueno? Súper bueno para eso. Súper bueno para eso, sí. Oye, ¿te parece que hicimos el tema de la semana? Dale. Vamos a hablar sobre los dormitorios infantiles. Y primero quería comentar, ya, partiendo como por el primer dormitorio infantil, que es la pieza de guagua. ¿Ya? ¿Puedes comentar tu experiencia? Sí, mira. Lo que pasa es que es típico cuando uno está esperando hijos. Sobre todo cuando está esperando el primer hijo. Como que uno visualiza mucho y quiere como así decorarle la pieza de la guagua y como que empieza a poner cosas y todo. Muy gringo. Muy gringo. Y después lo que he visto es que en la práctica lo que se ocupa, como que la expectativa versus la realidad varía mucho. Sí. Yo, por ejemplo, armé una pieza de guagua con una cuna y de verdad no la usé nunca. La mecedora, la mecedora, porque típico que la mamá quiere la mecedora y piensa que va a ser muy gringa ella, va a tener todo el tiempo el mundo, que va a estar sentada, meciendo a la guagua para poder hacerla dormir, con la pechuga ahí, dándole pechuga, qué sé yo, o el biberón. Es como una versión como muy gringa, así como la casa súper linda, con música y la realidad no es así, po. Y aparte, menos la casa que venga. Yo creo que lo que pasa es que la expectativa que uno tiene es como de una casa, es como una expectativa de Pinterest gringo. Y de película, de película. Sí, y claro, y la verdad es que la forma en que nosotros vivimos y la forma en que nosotros criamos a los hijos es muy distinta a como lo hacen ellos. De partida, la mayoría de los gringos, tú me contaste y yo quedé en su partido con eso, pero la mayoría no amamanta, la mayoría le da fórmula. Claro, el breastfeed es algo que realmente se está haciendo ahora, o sea, en estos países, no sé si en otros países pasará lo mismo, pero estaba muy mal visto el tema de dar pecho, porque de hecho no se concebía, era como, te daba la pastilla para cortar de inmediato la leche, entonces se le daba solamente fórmula para que el niño creciera más y obviamente tuviese otro tipo de hormonas que no son las leches maternas. Entonces, actualmente hay un movimiento que se llama breastfeed, que es el que todas las mamás que quieran darle pecho a su hijo lo puedan hacer. Entonces, los gringos no tenían, no sé actualmente, pero no tenían esa conciencia de amamantar. Entonces, para ellos era súper incómodo poder sentarse en un lugar, darle la mamadera porque no podían. Entonces, por eso está esta otra visión que es como mucho más romántica, de la mecedora, donde la guagua puede estar ahí meciéndose y dándole la leche y dejar a la guagua al lado. No existe esto de como los latinos, que somos súper de achoclonar, de tener como la guagua en brazo todo el tiempo, o estar muy pendiente. Ellos no, ellos dejan a la guagua al lado. Las películas de terror, por lo general, siempre te dejan como que tú veías la guagua en la cuna y es como, ¿cómo dejan a la guagua sola? Claro. Mientras que los chilenos no, o sea, o Latinoamérica, no sé qué se pasa en el resto, pero, por ejemplo, los papás están con sus guaguas en un colecho al lado de la cama, quizá por un año de repente. Tú tuviste a tu hijo al lado. O durmiendo con la guagua en la misma cama nomás. Claro, tú tuviste a tu hijo al lado, entonces es como que la funcionalidad. Yo lo tuve, mira, mi hijo durmió poco con nosotros porque yo igual como que necesitaba el espacio. Pero lo que sí quería comentar de que, claro, uno ve, uno tiene esta fantasía, y en esta fantasía, claro, uno va a acostar al agua. Cuando uno no tiene un hijo y uno fantasea de cómo va a ser, uno dice, ya, en la noche lo voy a ir a acostar y al otro día lo voy a, cuando despierte lo voy a ir a ver. Pero, claro, lo que pasa es que en la práctica, una guagua despierta cada dos horas en la noche. Y cada dos horas. Entonces, para volverse loco, tiene que ir a, sí, perdona, disculpa, es que es incómodo tener que levantarse cada dos horas en la noche para ir a ver otra guagua que está en otra pieza, ir a darle pecho, ¿ya? Y después, entonces, obviamente, para la mamá es mucho más demandante. ¿Por qué los gringos pueden lograr esto? Es porque cuando uno le da fórmula, cuando uno le da leche en tarro, las guaguas duermen mucho más rato, que fue mi caso. Nosotros, a mi hijo igual nosotros le dábamos, le dimos mezcla de pecho con leche en tarro. Entonces, él en la noche dormía, dormía como, no sé, desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana de corrido, cinco horas desde muy chiquitito. Pero esa no es la realidad de la mayoría. Si tú le das pecho, la verdad la guagua va a despertar cada hora. Entonces, es bien poco, es poco práctico tratar de implementar esto, de tener una pieza de guagua, porque probablemente no la van a ocupar. Exacto, va a quedar ahí en el deseo solamente y va a quedar ahí. Oye, pero tú anotaste aquí las cunas y los mugadores. Sí. Claro, yo creo que, por ejemplo, a veces yo he visto personas que se gastan una fortuna en una cuna que no ocupan. Entonces, también como que yo realmente creo que hay que tener ojo. Yo igual, por ejemplo, como yo dije, no, yo voy a, o sea, conociéndome, dije, nosotros vamos a transformar la pieza en realidad porque voy a tratar de aprovechar y redecorarla todo lo que pueda. Entonces, yo no invertí mucho en una cuna, compré una cuna económica del homie. Pero hay gente que gasta unas cunas carísimas y después no la ocupan. Entonces, yo creo que es mejor ver bien el uso como que uno le va a dar. Y eso, en realidad, lo va a ir viendo en la medida que tú tengas a la guagua en tu casa. Sí, sabes que... Yo creo que, mira, mi primer consejo es como no apurarse en armar la pieza en la guagua y hacerlo cuando ya tengas tu guagua en tu casa. Como ahí terminar de armar la pieza porque realmente yo creo que hay cosas que no van a ser prácticas. Pero debo comentar que, por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando tuvo su primera guagua, yo estuve súper presente. Incluso también ella tenía toda la opción de, pucha, yo quiero la cuna, la cuna, la pieza, la guagua, tú me la vas a regalar. Ya, bueno, al final le terminé regalando la cuna a la guagua, pero con algunas salvedades. Por ejemplo, la cuna yo se la mandé a hacer, pero que fuera funcional. O sea, que tuviese el mudador arriba formando la cuna y después cuando pasara a más grande, la cuna se sacaran todas las barandas o por lo menos algunas barandas, se sacara el mudador que estaba por encima, se transformara en una cama más grande y la otra se transformará en una coma. Y de hecho, ¿sabes qué? Funciona mucho mejor de eso porque es una cama que es de transición y te va a durar más años, más que la cuna sola, porque la cuna sola, como tú bien dices, dura nada, dura súper poco. Entonces, una buena opción de poder incluir una cuna, quizás pueden ser estas cunas que son de transición, estas cunas movibles. Sí. O sea, de hecho, yo iría más allá, yo diría si alguien de repente, sincerándose, dice, yo en realidad quiero que mi guagua duerma conmigo, como quiero tenerla todo el rato conmigo, entonces a lo mejor es más práctico como de frente a comprar una cama, una cama de niño, y saltarse la tapa de la cuna, porque de verdad que dura muy poco y si no lo van a dejar dormir solo, entonces van a perder esa cuna. Oye, pero lo... La que tú planteabas era práctica, esta es como la cuna de Transformer. Claro. Que va evolucionando con el tiempo. A mí no me gusta, pero entiendo que mucha gente como que está pensando al tiro como en comprar una cama que le pueda durar hasta los 15 años. Ay, no. Es igual de la idea de que en realidad la decoración se cambia más seguido que eso. Entonces, más probable que yo dije, yo dije, no sé, probablemente voy a poner una cama y después la voy a ir a comprar otra, después la voy a comprar otra, porque a mí me gusta mucho redecorar la casa. Claro. Pero también por eso es que uno tiene que ver como cuál es su realidad, cuál es su disposición a invertir en muebles, cuál es su disposición al uso que le va a dar realmente, antes de como que soñar tanto estas fantasías y comprar cosas que después son innecesarias. Claro, digámoslo. O sea, nosotros no somos referentes porque en verdad como que andamos cambiando las casas cada rato. Entonces, es parte del trabajo, pero una persona que no quiere pensar, o sea, que no piensa, tienes toda la razón. Tiene que ser un poquito más sincero y además tiene que dar esas como opciones. O sea, yo cuánto tiempo quiero redecorar la casa, cuánto tiempo quiero que dure cierta cama. ¿Durará todo ese tiempo? ¿Durarán los 15 años que estoy pensándolo? ¿O voy a tener que reestructurarla nuevamente en algún momento de la vida? ¿Me quiero cambiar de casa? Quizá cuando me quiera cambiar de casa va a ser otra forma de poder cambiar también las habitaciones, los muebles. O sea, los colchones de una cama tradicional, los niñitos hacen pipí en la cama. Entonces, ¿cómo lo podéis mantener? ¿Te va a durar tantos años tu cama? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, si a los 5 años ya estáis diciendo, ¿sabes que en verdad quiero cambiar el colchón? Quiere decir que a los 5 años también vas a cambiar el colchón de la pieza de tu hijo. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque los colchones se desgastan, salen los resortes. Entonces, si a ti te está pasando eso y a tu niño también, también va a depender mucho de qué colchones. Quizá hay colchones que a la persona le gustan colchones más modernos, porque en vigente tecnología. Entonces, tenés toda la razón de que es más recomendable que los papás digan cómo son su función, cómo funcionan dentro de la casa, cómo funcionan dentro de la vida, para poder hacer la decoración de la dormitoria infantil. Claro. Otro elemento más que también es típico de la pieza de guagua son los mudadores. Sí. Y yo creo que eso es un elemento que a mí en particular me parece que es muy práctico, porque primero no te duele la espalda. Hay gente que muda arriba de la cama y la verdad es que es súper incómodo tenés que estar llevando la guagua arriba de la cama porque la altura no te queda muy bajo. Entonces, uno tiene que doblarse y acacharse para poder mudar. Entonces, de verdad, termina siendo una tortura. Sí. Siento que lo mejor es tener un mudador necesario. Es como un elemento casi como práctico. Sí. Por eso es importante, yo creo que es súper importante tener un mudador. Otra opción es, por ejemplo, convertir una cómoda en un mudador. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo así. Porque hay, bueno, los mudadores, así como más al pie de la letra, tienen un borde, ya, para que la guagua no se caiga. Oye, ¿qué altura tienen, así como para que las personas entiendan más o menos que, por ejemplo, tu cómoda, ¿qué altura tiene como para poder tener una referencia? Mira, es de 90 centímetros y eso es una muy buena altura, ¿ya? Piensen que una mesa tiene como 75, entonces esto es mucho más alto que una mesa. Entonces uno puede estar como de pie frente a la cuna, o sea, al mudador, y puedes cambiar a tu hijo. Ahora, vos decías, hay algunas que tienen barreras como borde, por seguridad. Pero yo decía, en la verdad, en la práctica, ¿quién va a dejar a la guagua sola ahí? Es como que así es la función, creo. O sea, no sé, mudáis y después, primero la bañáis y la mudáis, después cuando estás mudada la vestís de inmediato y chao, o sea, tenés todo junto ahí mismo. Porque tampoco es que la guagua se mueva tanto, porque si la guagua se mueve, estando incluso hasta en la cama, si la guagua se mueve mucho, se te puede caer. Entonces está ahí todo el rato y pendiente la guagua. Claro, y la idea es que dentro del mudador uno tenga todas las cosas como necesarias para poder mudar. Por ejemplo, pañales, toallitas, toallitas húmedas, la ropa que le va a cambiar después, como que esté ahí, como cosa que tú no tengas que moverte. Y lo gracia, por ejemplo, de ocupar una cómoda o un mueble como mudador, es que después, cuando ya uno pasa la etapa de los pañales, uno puede convertirle y darle otro uso. Porque en cambio un mudador con barrera, de repente como que te limite un poco a lo que puedes hacer con ella. Claro. Oye, ¿cómo podéis transformar una cómoda en mudador? ¿Existe algún elemento para poder hacerlo? Mira, lo más práctico es utilizar estos, son unas esponjitas, ¿ya? Que tienen como forma de, hay algunas que tienen como los bordes más altos y el centro más chico, entonces como que contienen a la guagua adentro, para que no se vaya, para que no se ruede para los lados. Y son baratas, ¿no? Son caras. Son baratas, sí. O sea, hay unas como 10.000, 20.000 pesos en ese rango de precio. Y de verdad, como que con eso, de repente uno puede transformar cualquier mueble en un mudador. De hecho, es súper fácil para poder llevarlo también. O sea, si querís transportarlo, por ejemplo, no sé, te vas de viaje y decís, pucha, necesito esta cuestión, no te lleváis el elemento completo, sino que te lleváis solamente este colchoncito que es de espuma, que además que es, tiene este elemento como plástico, entonces podís limpiarlo sin problema, lo podís desinfectar y lo podís llevar al campo, a la playa, donde queráis. Sí, de hecho vienen algunos que son plegables también, como que tú los puedes enrollar y se doblan, entonces también te lo podían dar a carrera para todos lados. Eso yo creo que es una súper buena, es un súper buen elemento para los dormitorios de los niños. Sí, ¿sabes qué otro elemento también? Mira, yo creo que es más controversial, es la mecedora. Es que tú la nombraste hace un rato, y es porque muchas personas como que cuando proyectan esta fantasía de lo que es ser papá, dicen, ya claro, yo voy a darle, yo me voy a sentar ahí, le voy a dar pecho a mi hijo y listo. O le voy a contar el invento. Claro, claro. Y eso no pasa. Esa no es la realidad. O sea, en algunas personas sí, pero no es la realidad de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas mujeres que no pueden dar de pecho sentada en una silla, que a lo mejor tienen que estar en la cama, o no sé, como que tienen que estar en otra posición, entonces tal vez no es tan cómodo tener una mecedora. Entonces, yo creo que antes de comprar la mecedora, mejor vean cómo es realmente la experiencia de darle, de alimentar al hijo. Claro. O a lo mejor si tú le vas a estar dando leche, tal vez más práctico tenerlo como con una mamadera dentro de la cuna. O si tú lo vas a tener en brazo, a lo mejor quieres tenerlo en la cama. Entonces, buscar mejor cuál es tu manera antes de comprarte un mueble que después no sirve para nada. Como cuál es tu realidad. Muchas veces, claro, y además, ¿qué pasa? Que piensa, los hijos crecen súper rápido. De verdad, uno tiene un año. Es un año el que abre este proceso. Porque cuando empiezan a caminar, esa silla te va a molestar. Oye, pero piensa en la ropa. En la ropa cuando solo el niño es chico. O sea, hay personas que gastan una millonada en un trajecito que lo hacen una vez y después no lo usan más. Sí. De hecho, hay ropa que a veces uno no les pone. Porque, no sé, pues como que crecen tan rápido. Y de repente, si no te coincidió la temporada, como con la, por ejemplo, hay, no sé, mi ropa más de invierno, más de verano. Si no te coincidió con la estación, como que puedes decir que no se la pongas nunca. Claro. Ya no le quedó bueno. Pero es que en ese sentido, siento que la ropa de supermercado es súper salvadora. Súper salvadora. Sí, de todas maneras. Y bueno, entonces, por eso lo que yo digo es que con la mecedora es incómodo. De repente termina siendo incómoda cuando tiene un año porque uno dice, se convierte en algo peligroso. Claro. Porque uno dice, el niño se va a subir arriba, se puede caer. Entonces, mejor saquémosla. Y compraste una mecedora que no ocupaste nunca, que estuvo ahí bonita en la pieza, pero inútil. Entonces, yo creo que es mejor como que tener claro bien el uso que uno le va a dar. Claro. Debo decir y debo ahí comentarte el error que pasó en la casa de mi amiga, que yo efectivamente le puse una poltrona porque ella quería esa versión de casa gringa, bla, bla. De mi interés. Claro, y al final, yo cada vez que veía la poltrona, te juro que la veía llena de pañales u otras cuestiones. Entonces, al final nunca se sentó y ahora, actualmente, la poltrona está en el living, ocupando un espacio que claramente no funciona porque la poltrona no funciona en el living y al final se transformó en un estorbo. Claro, es que, por eso digo, sí, una de las cosas claves antes de tener un espacio para niños es como saber bien cómo va a ser esto. Yo creo que probablemente cuando uno tiene el primer hijo y el segundo hijo, o todos los hijos después del primero, es distinto. Pero cuando es el primer hijo, uno tiene más esta fantasía de querer como armar sus pies a estilo de Pinterest. Y muchas veces no es real, no es la forma real como luz le va a dar. Entonces, claro, hay que como que poder aterrizarlo bien a la realidad chilena y a la realidad de crianza que uno tiene. Debo decir que nosotros como diseñadores o como interioristas también tenemos un poco de responsabilidad frente a eso. Porque pasa mucho que yo, por ejemplo, yo debo reconocer que cometí ese error. O sea, el error de haberle hecho la casa, haberle hecho el dormitorio que ella quería, siguiendo patrones más de deseos, más que de la realidad. Entonces, frente a ese mismo error, cuando yo iba a otras casas y clientes me decían, oye, quiero hacer algo aquí, la pieza, la guagua, y qué sé yo. Yo al final les decía, ¿sabes qué? Yo comité este error. Y mejor ve cómo tú vas a funcionar con tu guagua, cuál va a ser la dinámica, cómprate estos elementos que tú estabas comentando, el mudador, quizá la cuna, entre comillas, qué sé yo. Como pocos elementos que permitan poder que sea más funcional y en función de eso ver qué cosas y qué elementos necesitas. Porque seguir la idea de la fantasía te va a hacer cometer estos errores que finalmente se van a traducir en que gastaste más plata por algo que no vas a utilizar y, por otro lado, después se va a transformar en un cacho. Y va a quedar como la poltrona que yo te estaba comentando, arrumbada en otro espacio que no le venís y, más encima, te va a terminar estorbando. Exactamente. Creo que los puntos que tú estabas comentando respecto a qué cosas van son súper importantes y como para poder estar bien concientizados. Oye, lo otro que te quería comentar es, viendo ya como la otra parte que es más externa, los papeles murales. Pasan mucho que, bueno, que los niños van cambiando su forma de crecimiento. Por ejemplo, por ejemplo, llévemoslo a tu hijo. Tu hijo tuvo como una temporada que le gustaba mucho el Paw Patrol, el Paw Patrol, el Paw Patrol. Y ese puesto, tu pieza con puro Paw Patrol, después a lo, no sé cuánto tiempo se le pasó el tema de los Paw Patrol, pero ya después como que dijo, o sea, es que en verdad no me gusta Paw Patrol, me gustan otros. Claro, ahora, por ejemplo, le gusta Transformers. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, si uno se rige mucho por los gustos de los niños, por lo que le está gustando en el momento, te podés sentir como que está ahí encasillándolo, después a los dos meses no le va a gustar y después a la pieza no le va a gustar y le va a terminar rayando, porque eso es lo que hacen. Sí, claro. De repente yo creo que, yo creo que en general cuando uno escoge el diseño de una habitación de niño, es mejor irse como por alguna opción más neutra. Exacto. No estoy hablando de que sea como una habitación de adultos, pero que tenga como, por ejemplo, si va a escoger un papel mural, que no sea el motivo de monitos que le gusta al hijo. Exacto. Si no, de repente como alguna cosa que puede ser más infantil o de acuerdo a la maleta de colores que uno quiere darle, pero no de los monos de moda. Exacto. Porque eso dura muy poco. Eso dura muy poco. Eso de verdad es como una temporada. Obviamente cuando son más grandes ya van cambiando su forma de pensar y es más estable. Porque los niños son, como están aprendiendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas en un momento, por eso también los gustos van cambiando muy rápido. Pero, claro, es mejor tener como tonos neutros. De hecho yo también pensaría más en cosas que evoquen que sean más infantil, pero no necesariamente sea algo que a ellos les parezca como más interesante. Quizá poner algún juguete, alguna cosa que tú puedes reemplazar fácilmente, es más rápido. Pero el papel mural es un gasto igual. Yo creo que de repente son los juguetes lo que ayuda como a darle este otro toque de color. Más que por ejemplo pintar rojo, porque al niño le gusta el rojo, que me parece una muy mala idea porque es un color que es demasiado estimulante. Es mejor como considerar que en realidad igual van a haber juguetes o más cosas de los niños dando vuelta a la habitación. Sí, de hecho vamos a hablar de colores. La medida que la base sea más neutra ayuda a que después uno pueda agregarle esta otra capa de elementos encima que te permita acomodarle más color. Por ejemplo, si uno quiere meter, si el niño insiste en que quiere el monito de moda, por ejemplo, puede ser en un peluche o en un cojín o en alguna cosa más pequeña. ¿Sabés lo otro que podría funcionar? Es como en los cuadros. Hay mucho tipo de cuadros que son como que tú le podés cambiar la lámina, entonces podés imprimir la lámina en alta calidad, obviamente, con el dibujito que le guste, lo pones en el espacio y que finalmente permita que cuando ya se aburra puedas cambiar esa lámina. Entonces creo que este tipo de cuadros que son como funcionales, que pueden ir mutando con el niño, creo que funcionan súper bien. Eso mezclado con otros cuadros que son un poquitito menos, que son más neutros también. Que creo que también permitiría que el niño también sienta que tiene como objetos que se ven infantiles, que tiene estos objetos que a ellos les gustan, pero también mezclado con estos otros que son como semi-infantil. No sé si se entiende. Claro, sí te entiendo. Igual, de todas maneras, quería comentar que hay gente que no quiere usar cuadros por tema de seguridad, porque de repente cuando hay niños, si uno quiere irse bien en el extremo y quiere dejar todo como muy, muy seguro, los cuadros, claro, se podrían caer. Exacto. Entonces muchas personas optan por utilizar papel mural en la limpieza de niños porque te ayuda a vestirlo, darle textura, color y figuras en la pared, pero sin tener algún elemento que se pueda caer. Claro. Ahora, cuando uno quiere poner un cuadro, una buena manera es primero, por ejemplo, que uno puede colgarlos con tornillos y además ponerle adhesivo, de manera tal que queden pegados. Otra manera es, por ejemplo, hacer como hacen en algunos hoteles y es amarrar los ganchitos del cuadro con alambre a los tornillos de la pared. Claro. O sea, de esa manera, aunque la tires, no se va a caer. O asegurarlo completamente para que no se le vaya a venir un cuadro encima. Exacto. Y no vaya a ocurrir una tragedia. Y lo otro también es quizá utilizar cuadros tipo canvas de telas, que son mucho más livianos. Entonces, los niños también tienden, si se caen, no se van a pegar fuerte. De hecho, es tela. No sé. Igual tienen una punta. Entonces, bueno, es que yo no soy de los padres extremistas, pero yo sí he sabido de gente que como que ve que todas las cosas pueden ser una potencial arma de autodestrucción. Entonces, si no quiere que se le caigan los cuadros encima, hay que pegarlos bien pegados. Bueno, pero la ventaja es que tenemos estas dos opciones, que es el papel mural, que llenan bastante, junto con los cuadros, que también llenan harto. Entonces, pueden mezclarlos. Podéis utilizarlos solamente uno u otro, o los dos juntos. Entonces, igual hay hartas opciones como para poder hacer que el espacio sea infantil. Ahora, el llamado también es poder tratar de hacer que el espacio de los niños se vea como de niños, porque se sienten mucho más acogidos en esos espacios también. Claro, pero igual no se trata de poner papel mural en la chancha pepa. ¡No! Como lo lleven a ese extremo. Es que ya te imagino, ya puras chanchas pepas. ¡Qué miedo! Es que, pucha, lo he visto. ¿Qué quieres que te diga? Y no se ve bonito. Se ve como demasiado. Entonces, no le salió... Perdón, los colores que utilizan este tipo de papeles son súper fuertes. Bueno, después vamos a hablar de colores para poder un poquitito bajar esto, pero, de hecho, estos colores son como súper potentes. Por lo tanto, es como casi como que le estás poniendo demasiada información. Más encima que estos tipos de papeles como que cambian un poco de... Como de... Cambian un poquitito de formas. Son muchas formas que está ahí haciendo algo, entonces como que me confundí. Cambian de formas, entonces como que tienen distintas acciones. Entonces, como distintas acciones con estos papeles, más encima estos colores que son súper fuertes. Y bueno, ya hablemos un poco de colores. En general, la gente cree que las piezas de niños tienen que verse como jardín infantil. No. Y yo creo que el jardín infantil es como una exageración. Ah, no, no. Es que lo que pasa es que el jardín infantil tiene que ser un lugar... Yo lo entiendo, ya como que en el jardín infantil lo entiendo. Tiene que ser un lugar como estimulante, ¿ya? Pero yo creo que en la casa no es necesario eso. No es necesario que tengamos como... O de partida no es necesario que si es niñita tengamos rosado, si es niño tengamos rosado. No, o sea, hablemos de... Amigas no. Definitivamente hay que terminar con ese estereotipo de... Los niños son... Los niños son celestes, sí. O sea, hay una gama de colores mucho más grandes. Ahora, efectivamente, como tú decías, los colores que ocupan mucho los papás son colores muy vibrantes, que hacen que los niños se sobreestimulen. Y de esto lo dijimos en el Amigano de la semana pasada en el podcast, que hay ciertos colores que no funcionan en los dormitorios. Y eso estamos hablando también en los dormitorios de los niños. Que los dormitorios de los niños tienen que ser un poquito más colores pasteles. En verdad, todos tienen que ser, ojalá, colores pasteles que no llamen a la acción, sino que llamen al descanso, al relajo. Claro, y no solo pasteles, ya. No se trata como de que decoren todo así como si fuera marshmallow. No. Ya, también hay opciones, por ejemplo, de escoger como estos tonos medios, ya. Si quieren, por ejemplo, hay otros colores, no sé, incluso como beige o arena, que podrían utilizarlo en la pintura o en las paredes. Bueno, yo digo... O en la paleta de colores general, ya. No tiene por qué todo ser como ni súper saturado, ni súper pastel, sino como, estamos hablando como de que no sean tan intensos, ya. Claro, o sea, no usar colores súper intensos. El verde manzana, el rojo buat, el azul eléctrico, y todos esos colores medio fosforescentes. El amarillo sol, ¿cachai? Todos esos colores que son como fosforescentes, y que le ponen a los niños este tipo de colores, siento como que le estáis haciendo... Y después dicen, uy, pero ¿por qué es tan imperativo? Yo cuando lo acuesto no se duerme nunca. Cuesta, bueno, porque tiene relación un poquitito con... Cómo uno lo ve, es cómo ellos también funcionan en el espacio, ¿no? Claro, sí. Porque, claro, mira, cuando uno apaga las luces, todo se ve negro. Pero hay que pensar también en cómo impactan los colores en los niños cuando están despiertos, antes de dormirse. Entonces, si llegan a una habitación que parece... Que fuera un local de McDonald's, se van a sentir súper estimulados. Van a querer estar saltando, van a querer seguir activos. Entonces, hay que también pensar que el dormitorio debiera ser un lugar que te invite más al relajo. Y en ese sentido, yo creo que los colores más intermedios ayudan a eso. Ayudan que te generen como una otra atmósfera, ¿ya? Y si quieren darle como colores más intensos, puede ser en acento. Por ejemplo, si quieren ocupar foxia, está bien, pero como a lo mejor, no sé, en un cojín, en una cosa más pequeña, ¿ya? No pintar la cama de un color como verde manzana. Claro. Es que el verde manzana siento que es tan amigano. Uy, es que lo he visto muchas veces también. Sí, bueno. O hay algunos que le ponen como... Hay cachado, ese como magenta. Hablemos de combinaciones matadas. Por ejemplo, cuando combinan como verde manzana con morado. Yo he visto el fucsia, el fucsia con azul. Fucsia con calyxo. Con calyxo. Claro, también se ve súper feo. Claro, no, es que hay hartas combinaciones de colores que se ocupan mucho para los niños. Están como bien normalizadas, que se pueden ocupar en piezas de niños. Y no... El amarillo también. El amarillo. El amarillo, el amarillo, el amarillo. Ay, horrible, ¿no? Y por ejemplo, el rosado chicle, el rosado Barbie, también. Es como muy fuerte. De hecho, yo he visto dormitorios hechos como temáticos y que hacen esto y que ponen así como todo color Barbie, así como todo rosado. O todo fucsia. Así como hay unos colores tan horrendos, tan horrendos. Composiciones de colores que en verdad tú que hay así como... Bueno, esta cuestión está haciendo un jardín infantil. Realmente está haciendo un jardín infantil. ¿Cómo quieres que después que viva el niño? Pobrecito. Oye, otro tema que definitivamente, amiga, no. Yo creo que solo la habitación es temática. Sí. Por ejemplo, la gente hace la pieza de, no sé, de Star Wars. Yo he visto alguna. Yo he visto más de Star Wars, pero en cuanto que, amiga, no. Oye, de hecho, bueno, ahí entraríamos en el otro tema que son las camas de niños. Las camas de los niños, siento que muchas veces los papás se basan mucho en querer hacer algo temático. Y en verdad, como ya habíamos comentado anteriormente, las partes temáticas, de repente los niños cambian tan rápido su forma de pensar que les dura muy poco. Entonces, la parte temática dura muy poco. Entonces, después el cabretico está ahí todo el rato pensando en que, pucha, me da lata, no me gusta, no me gusta mi pieza, la empiezan a rayar, empiezan a hacer como otro tipo de cosas. Entonces, siento que, por ejemplo, la cama de los niños es súper importante que sea más neutra y que puedas cambiarla con el tiempo. Existen estas camas de transición que funcionan súper bien, son mucho más reducidas. Por ejemplo, el tipo casita que podéis, es muy flexible. A mí me gusta mucho el tema de la cama tipo casita, que se basa mucho en la educación Montessori, porque ellos se pueden bajar rápido, no se van a caer, ni nada por el estilo. Pero son súper funcionales, porque hacen un espacio, su cama lo hace en un espacio jugable. Pero a la vez también se pueden acostar y no tienen problemas. ¿Tu hijo tiene una cama casita? ¿Cómo la utiliza? Yo creo que fue la mejor decisión, porque estas camas de transición les dan autonomía a los niños. Como que él se puede subir solo a la cama desde que tenía un año, también se baja solo, no teníamos riesgo de que se cayera. Y yo creo que esas fueron las cosas que a nosotros nos ayudó a poder sacarlo de la pieza de nosotros más rápido. Porque él tenía como esta pieza que le permitía como moverse con libertad. Ya como que, por ejemplo, él se podía subir, a pesar de que tenía un año, estaba caminando recién, igual él se podía subir a su cama solito. En cambio, cuando uno de repente le compra, no sé, una cama de una plaza alta, es más difícil. Claro. Lo único sí, pero que yo me he dado cuenta, es que cuando uno hace dormir a los niños y uno se acuesta con ellos, de repente es mejor tener una cama más grande. Entonces, yo tengo una cama de transición que tiene colchón de cuna, pero también hay camas de transición de una plaza o de plaza y media. De hecho, en la tienda de decorador tenemos varias, sí, de varios tamaños. Y la gracia que tiene es que, al ser una cama más grande, uno puede acostarse con ello. Y cabe uno arriba de la cama, como que lo dejas dormido y después te vas. De hecho, a mí me gusta mucho la opción de plaza y media, porque en la plaza y media, o sea, digámoslo, uno cuando vive en pareja, de repente tenés que ir a una casa y como tenés que dormir en lo que haya. Y de repente, como, hay camas de plaza y media y podéis dormir en una cama de plaza y media. Mucho más fácil ir con un niño, porque los niños son más chiquititos, entonces lo podías hacer dormir en una cama de plaza y media, digamos, de transición, que hay medidas de esas. Nosotros en la tienda la tenemos de esas medidas. Tenía el colchón, dejále a tu guagua dormiendo y después te levantas y chao. Y después, cuando se levante, puede levantarse sin problema, porque no se va a caer y creo que funciona bastante bien. Sí. Ahora, el tema de las camas de transición, yo creo que, tal como dice la parábola, son de transición. Son de transición. Ahora, de repente, un igual podría seguir ocupándola muchos años más. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que yo ya estoy pensando en cambiar la cama. Oye, no sé si a los 16 años van a querer dormir en una cama de casita. Probablemente no van a querer. Pero, no, ya. A los 10 años, 7 años, ya es como, papá, yo soy grande. Sí, no sé. Como que cada niño crece a una velocidad distinta, tiene distintos niveles de maduración. Y puede ser que llegue a un punto en el cual el niño ya no quiera. Pero yo creo que hay un punto en el cual para el adulto es incómodo. Exacto. Por ejemplo, a mí me pasa que ya, claro, mi hijo tiene 4, va a cumplir 5 años este año. Y ya creo que es necesario que tenga una cama más grande. Cosa de que también sea más práctico para que pueda aprovechar de otra manera el espacio. O sea, ¿tú cambiarías una cama normal? Me gustaría ganar, no sé si una cama así normal, normal. Pero me gustaría una cama que, por ejemplo, permitiera, quiero diseñar la habitación de otra manera que permita tener más espacio de almacenamiento. Claro. Porque, ¿qué manera de juntar cosas? Oye, pero, ¿sabéis que el otro de camas de niños que funcionan súper bien nosotros lo hicimos en algún, hace, el año pasado parece que ya fue, que hicimos estas camas que son utilizables como tipo camarotes, pero abajo, en vez de tener una cama, tener una cama, tenga espacio como un escritorio, una salita donde poder, o un espacio donde pueda el niño poder interactuar. Y creo que también es una súper buena opción de poder realizar en espacios que son más reducidos, si tienes un solo hijo, que estos espacios sean mucho más funcionales. Y tener este espacio de abajo, de primer piso, por así decirlo, donde tú puedas tener espacio de almacenamiento, puedas tener donde sentarte, hacer que también el niño sienta que es su espacio, y arriba la cama. Entonces, creo que la cama es súper importante para que el niño sienta que es su espacio. Sí, hoy en día hay una cantidad inmensa de opciones. Exacto. Yo creo que realmente comprar una cama así como un tipo box free es la opción más fome. Como que hay muchas maneras de poder aprovechar mejor las piezas de los niños, y va a depender un poco de cada niño. Entonces, ahí yo creo que tienen que ver ustedes como cada uno, ver como cuál es la necesidad de espacio. Por ejemplo, yo he visto, claro, en muchos casos, cuando uno no tiene mucha más habitación, a veces toca que los niños compartan, y por ejemplo, tener camarote es práctico, pero a veces cuando son niños muy chicos todavía no tienen la madurez de tener un camarote. Entonces, también uno tiene que ir buscando cómo puede adaptar el espacio en función de la etapa de cada niño. Por ejemplo, si uno tiene un niño muy loco, dice a lo mejor, no, si yo le pongo un camarote, este cabro se va a lanzar el segundo piso para abajo. Entonces, claro, hay que también conocer a los hijos de cada uno. Uno no puede tener como reglas así como salomónica en este caso. Creo que aquí todo esto es relativo y depende un poco de cada padre y cada hijo. Sí, oye, tú tocaste un súper buen punto que es los dormitores compartidos. Sí. Creo que en ese sentido los camarotes, como bien tú decías, es una súper buena solución. De hecho, yo recuerdo, a ver, bueno, yo, mis hermanos, la casa de mis papás, no es gigante, teníamos que compartir dormitorios con mi hermano y teníamos un camarote y que finalmente funcionaba como tener nuestro espacio. Ahora, el único tema que fue para mí que nunca fue compartido el espacio. Entonces, creo que es súper importante también poder, si vamos a tener esta opción de ser compartido, es que realmente sea compartido, saber cuáles son los gustos de cada uno y generar esto como no limitaciones de espacio, pero que cada uno sienta que el espacio es de los dos. Yo sé que es más complicado hacerlo en casas que son más pequeñas, que tienen espacios más pequeños, pero creo que, y para mí, yo recuerdo que para mí era súper importante sentir que la pieza era mía. Yo en mi caso no lo sentí nunca, entonces por eso yo también siempre llamo a que los dormitorios realmente se hayan compartido y ver cómo es la dinámica de todos los hijos, de la dinámica entre los hermanos para poder hacer este dormitorio compartido. A veces podías hacer dormitorio compartido cuando hay un niño y una niña, no es excluyente, pero hay que saber bien también cómo delimitar los espacios. ¿Qué es hacerlo compartido? O sea, ¿qué es para ti y qué es para ella? O ¿qué es para cada uno? Los colores también que les gustan, cosa de que también ninguno sienta que es solamente de uno, sino que es un espacio compartido. Yo creo que muchas veces nos preguntan sobre este tema, sobre cómo compartir piezas al niño, porque claro, la gente piensa que casi tienen que pintar la mitad celeste y la mitad rosada. Y es que no se trata de eso, la verdad, hay muchos más colores. Hay un montón de colores que son neutros, por ejemplo, el verde es un color que es considerado súper neutral y que se podría ocupar en distintas habitaciones, o el amarillo. No estamos hablando de pintar la mitad. Sí, entonces como que hay distintos colores, ya, como que de partida rompamos el esquema de rosado y celeste y lo otro es como abrámonos a otras posibilidades de colores también. Y de partida, por ejemplo, no sé, yo nunca, por ejemplo, le he inculcado a mi hijo el tema de que los colores tengan género. Entonces como que a él le da lo mismo, nunca dice así como no, es que el rosado es de niña. Como que no, rosado es rosado, nomás, yo igual me he visto rosado, como que lo ve como que es normal. Entonces, en realidad, eso pasa mucho como por el discurso que tenga uno como papá. Claro. Cuando comparte piezas a los niños, uno en realidad podría escoger un montón de colores, ¿ya? Y sobre esto mismo yo creo que hay un montón de opciones de dormitorios neutros. Si ustedes buscan, ¿y qué les recomiendo? Busquen en Pinterest. Van a encontrar muchas opciones de dormitorios neutros para compartir entre los niños y pueden como buscar opciones que les funcionen bien en cuanto al diseño para ambos, ¿ya? Que no, porque hay una etapa a lo mejor de repente en que los niños quieran hacer mucha diferencia, sobre todo cuando tienen niños como de género distinto, que de repente se puede generar como esto así como que parte de la creación de la identidad de ellos se basa en separarse, como encontrar la diferencia con el otro. Entonces, de repente, claro, como que los niños así como, no, no, solo cosas de niño o solo cosas de niña y se va a dar también como con el comportamiento que tengan interacciones con otros niños. Sobre todo, por ejemplo, cuando en familia tienen un niño y una niña. Entonces, yo creo que es buena opción poder buscar maneras diferentes de diseñar estos espacios para que funcionen para ambos, ¿ya? No como, no tratar de como de pegotear cosas como, no, ya esto es de niño y esto es de niña, sino como, como buscar algún terreno más neutro, ¿ya? Y que a lo mejor dejarle espacio para personalizar con cosas que cada uno le gustan como ya una cosa más agotada. Claro, de hecho, por ejemplo, en un, como, volviendo a los camarotes, por ejemplo, la parte de arriba, si la usa uno de los niños, quizá poder agregar algún tipo de cuadrito o algún tipo de motivo que haga que se sienta que también el espacio de él o de ella y abajo también. Entonces, yo creo que igual como que se paran de cierta forma ciertas partes y el general, el resto, hacerlo más neutro, cosa que también sienta que no hay colores, como bien tú decías, no hay colores específicos para cada uno, pero sí hay ciertas ubicaciones para cada uno. No sé, nosotros hemos hecho dormitorio compartido para una adolescente hace mucho tiempo atrás en que cada uno tenía sus propios gustos y lo que tratamos de hacer es como incluir esto en un general. O sea, por ejemplo, un cuadro que era, que le gustaban, por ejemplo, los dos tenían algo en común que le gustaban los autos. Entonces pusimos hartos cuadros de autos. A otro tenía una colección de chapitas, por ejemplo, y hicimos un cuadro en su espacio donde tenía poder colgar las chapitas. El otro, en el otro lado, tenía una colección de otra cosa. Hicimos eso también de otra cosa. Hicimos un escritorio doble que permitía que los dos pudieran estar trabajando juntos. y el velador también era doble. Que el velador, la mitad era un cajón para ti, eran como tres cajones, uno para cada uno y finalmente en el centro dos lámparas que cada uno alumbraba cada uno. Entonces, siento que de esa forma también permite poder hacer que estos espacios que son como compartidos se hagan funcionales y además compartidos. Sí. Y bueno, yo quería aprovechar y comentar también un tema de que uno no puede pretender que un niño de cinco años diseñe. ¿Ya? No. Porque yo creo que muchas veces los papás como que tomamos demasiado en cuenta la opinión de los niños y está bien, es su pieza, pero todavía cuando son chicos como que es muy difícil pedirles que escogen un color. De hecho, por ejemplo, el otro día cuando pintamos la casa, yo, el blog de mi hijo qué color quería pintar y dijo que la pintáramos como la bandera chilena, blanco, azul y rojo. Entonces se imaginarán un texto que no podía tomar en cuenta esa recomendación. Claro. Es que lo que yo recomiendo es que claramente tú le dijiste sí, lo hago. Sí, te lo recomiendo de que cuando quieran diseñar un espacio y quieran incluir a los niños como parte de las decisiones que ustedes primero hagan una preselección ¿Ya? Y después lo deben escoger. Entonces, la preselección que ustedes le dan ya está filtrada por cosas que funcionan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si le quieren dar escoger cama, ustedes escojan la cama primero y díganle mira, escoge cuál te gusta de estas. ¿Ya? No lo den así como libre porque claro, los niños van a escoger colores que son la que ver o cosas que a lo mejor no convienen con lo que ustedes están pensando. Los niños no tienen una visión de diseño, todavía no tienen como esa capacidad de abstraer y de pensar bien como eso. Probablemente cuando ya son adolescentes ya tienen como más libertad de poderse ir en el espacio y personalizarlo. Pero cuando son más pequeños yo creo que todavía está en uno el adulto en tomar el control de para dónde va el diseño y darle a los niños que escojan pero ciertas cosas ya. no darle libertad total y de que no se escojan los cuadros porque claramente van a escoger cosas que uno va a decir como que no sé que te hace rechinar los dientes y tú los ves. Sí. Concuerdo contigo. No puedo decir nada más porque tienes razón en verdad como que siento que de repente los papás les dan mucha está bien darle escucha a los hijos pero con ciertos límites porque si no al final definitivamente podrías llegar a tener hasta un circo en tu casa en cómo estás componiendo la decoración de tu casa entonces porque a los niños les gustan los colores entonces no tienen como un concepto un poquito más elevado o pensado o concientizado de lo que tú vas a hacer entonces es súper bueno el tema de cómo tratarte de limitar en función de lo que a ellos les gusta pero también poniéndole tu filtro. Sí. De todas maneras. Oye, yo creo que hay una cosa que sin duda es clave cuando uno tiene dormitorios de niño es el almacenamiento. Sí. Sí, yo creo que ese es el gran problema de muchos o sea es como es como en verdad en todos los espacios no solamente en los dormitorios siento que como que el almacenamiento es como lo primordial especialmente cuando tienes hijos de repente hay papás que son que tienen hijos tienen un solo hijo pero los llenan de juguete y después dicen pucha ¿dónde los dejo? porque está todo desordenado y aquí los espacios los elementos de almacenamiento son claves. Sí como mucho mueble con puerta con cajones donde puedan guardar las cosas y que no queden tiradas porque los niños normalmente no son tan buenos para el orden y si uno quiere como tener cosas el almacenamiento de la vista en general tiende a veces más desordenado porque las cosas nunca están decoradas como para revista entonces en cambio cuando uno tiene muebles cerrados muebles con puertas con cajones como que uno puede meter las cosas adentro ahí y listo como que es más fácil como que uno pueda tener un orden en la pieza sino de verdad como que yo he visto muchos casos donde las piezas tienen como un mueble abierto y finalmente claro es súper Montessori y está bien pero la verdad es que esa pieza no se ve bonita y no se mantiene así como no se ve ordenada entonces también yo creo que hay que tener como buscar alternativas de hecho tú tenías algo que es como tipo Montessori pero que es bajo que es una especie de banqueta no sé si todavía la tení que tiene cajones lo que pasa es que el sistema Montessori te dice que hay que tener todas las cosas a la vista lo cual no es práctico con niños a menos de que ustedes quieran estar viviendo esclavizados atrás de los niños y ordenar todos los días o dejar que la pieza esté definitivamente muy desordenada que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos que la gente como que abandona nomás y dice ya filo no filo no hay nada que hacer así que yo le dejo eso ordenado ¿será que uno se tiene que abandonar? o sea siento que ahí es como que perdiste toda la esperanza es como tu casa es como cuando tú querís decorar tu living es como no filo si total siempre está desordenado entonces no voy a hacer nada claro voy a esperar a que sean adultos y se va yendo la casa y ahí la voy a decorar no tampoco tampoco lo van a hacer no pues claro finalmente muchas veces es como un discurso y bueno desde el punto de vista de la psicología yo lo entiendo a veces de repente uno necesita como casarse con una respuesta para decir como ¿por qué no lo estoy haciendo? y a muchos les funciona como decir no es que cuando sean grandes no es que cuando tenga plata no es que cuando o sea esposa uno puede tener mucha pero yo creo que si uno lo va a hacer es como hay que buscar la manera de que sea más funcional por la vida que uno lleva y yo creo que a menos que uno tenga un ejército de nana como las Kardashian es muy difícil que uno pueda tener la casa la habitación de los niños como impecable donaldo yo siento que hasta las Kardashian tienen lugar de almacenamiento o sea donde guardar las cosas y en ese sentido ellas tienen muebles obviamente con cajones con puertas o sea yo creo que aquí es lo primordial en el almacenamiento son los cajones y las puertas yo creo que eso es muy importante yo creo que Kanye West yo creo que Kanye es tan es tan minimalista que debe tener un juguete para acá y le debe decir usted mi hijita ya bueno regalamos ese y le compro otro pero alguno solo por persona pero claro no es la realidad de todo oye pero ¿qué muebles podrían funcionar de almacenamiento? mira yo creo que hay muchos muebles como juguetero que son ideales para esto muebles con puertas nosotros por ejemplo la tienda en el decorador tenemos varios de ese tipo como que te permiten para poder guardar cosas tener cómodas también por ejemplo ojalá cosas que tengan rieles ya yo creo que por ejemplo muebles con rieles telescópicos son mucho más fáciles de abrir para los niños solo o por ejemplo tener muebles que tengan canastos yo como tú decías yo tengo un mueble que tiene canastos a mí me gustó en un principio pero después lo que me pasó es que se terminaron saliendo todas las manillas ay que lata porque era como de una fibra natural entonces es mejor que sea algo como un poquito más si es canasto que sea algo más firme porque hay que tener mucho ojo con esto como de repente algo muy barato después termina durando lo que tiene que durar claro pero oye y con puertas con puertas con puertas también también sirve y sabes que yo creo que es súper útil como almacenamiento para los niños infantiles ya es tener muebles hechos a la medida por ejemplo una cama que abajo tenga espacio para guardar o como generar como harto espacio así como listo claro eso para mí es lo más lo más ideal como con almacenamiento para los niños además que tú podías hacer como muebles yo siento que en este caso cuando tenés hijos podías hacer muebles más funcionales que te puedan permitir hacer harto tipo de cosas por ejemplo no sé un mueble que tenga un espacio libre cuando son chiquititos dejarlo como espacio libre entre comillas cosa de que después se pueda transformar en un escritorio y todos los canastos o todos los cajones o todas las puertas algunas de esas se van a transformar en espacio para poder almacenar juguetes y otros espacios para poder almacenar libros o cuadernos cuando sea más grande entonces siento que uno puede jugar más con este tipo de almacenamiento de almacenamiento claro y no solamente en el suelo quizás podéis poner muebles elevados repisas obviamente hay algunas que cuando son muy chicos los niños tiendan a escalar por eso es mejor que todos estos muebles sean como más bajitos o que estén anclados de alguna manera cosa de que no se no se suban no se suban y se pueda venir todo el mueble encima del niño y en ese sentido quizás las cosas que no quieres que se usen tanto pueden estar en un nivel superior como colgados en el muro como tipo repisas o ese tipo de cosas entonces ir como jugando con los distintos tipos de muebles que existen que sean seguros también para los niños pero que efectivamente como que te solucionen este espacio de almacenamiento igual yo creo que tener espacio de almacenamiento en altura es súper práctico cuando uno quiere tener cosas que estén en la pieza pero que tú no quieras que los niños saquen directamente yo por ejemplo no sé tengo algunos juguetes que están en altura y mi hijo no las puede sacar de ahí y cuando los quiere tiene que pedirlo y sabes que a mí me funciona porque realmente hay cosas que tú si saca esto va a quedar un desastre entonces prefiero que yo se lo pase y él lo pueda sacar y que no estén ahí como a libre disposición pero también entiendo que es una cosa mía hay gente que quiere que es muy buen tesoro y que todos los niños tienen que tocar todo hacer todo y está bien cada uno tiene su libertad pero por eso digo que en el fondo todo esto es ajustado a cada crianza y a cada niño de cómo cada uno conoce a su hijo yo sé que al mío le cuesta ordenar como que lo hace pero le cuesta por eso digo también trato de disminuir las posibilidades del sol como dejarlo jugar pero dentro hay que conocer hay que conocer a sus hijos y ver también la cantidad de juguetes de repente hay personas que tienen así como que le ponen muchos juguetes y en verdad los niños no lo ocupan también hay que tener un ojo con eso o sea si tú no tienes tanto espacio para tener tanto almacenamiento tu casa es un poquito más chica bueno obviamente también la cantidad de juguetes que van a tener vas a tener que ser súper menor ojo que también los niños también son súper estacionales entonces de repente le dan con un juguete y después ese juguete después no lo ven nunca más o sea mejor sincerarse contigo mismo no le vas a preguntar el niño pero por lo final el niño te va a decir no no lo quiero es mío es mío es mío pero si no lo uso durante seis meses un año bueno hay que regalarlo exactamente exacto oye bueno creo que hemos hablado como que hemos hablado sobre todos los puntos oye vamos a ver esta sección favorita me tinca que te tinca esta semana don Rodrigo esta semana ayer estuve hablando de las cosas de invierno y sabes que me tinca mucho las chimeneas empotradas siento que bueno tú tienes una que en verdad no es empotrada pero pareciera que sí porque tiene como esta como estructura pero sabes que siento que se ven tan bonitas y hay muchas opciones ahora que no son solamente de aleña porque pensémoslo en Chile por lo menos en Chile en Latinoamérica no hablemos de Chile no hay no en todas partes podemos utilizar chimeneas de leña y por lo tanto hay otras opciones como por ejemplo la parafina o la estufa eléctrica que sí se pueden utilizar y que hay opciones como para poder hacer un tipo chimenea empotrada entonces no sé yo me acuerdo por ejemplo la casa de mi mamá que es súper grande bueno entre comillas no es tan grande pero tiene espacio como para poder tener una chimenea y ellos tenían un espacio para chimenea porque antiguamente los 80 se podía hacer y ellos la sacaron pero te juro que hubiese sido tan lindo haber tenido ese espacio como chimenea y haber utilizado ahora como con una de esta eléctrica haberla impuesta ahí y se hubiese visto súper linda y es una opción súper económica entre comillas o sea es una opción que se puede dar y se puede hacer un punto focal súper lindo para un living creo que funcionaría bastante bien me tinca me tinca tu recomendación a mí esta semana me tinca lo espejo envejecido me gusta como se ve incluso cuando es un muro entero de espejo envejecido que son bien desgastados que se ven antiguos nosotros hemos tenido la fortuna de poder ocupar alguno en algunos proyectos son bastante más caros que comprar un espejo nuevo porque no sé cuál es la técnica como lo harán yo creo que algún proceso químico que logran hacer este efecto envejecido porque no son envejecidos realmente parece que en alguna en algún momento vi una de estas en una tienda no voy a decir el nombre porque si no le voy a echar a perder todo el negocio pero era como que tenían un papel pegado y que lo hacían como envejecido entonces era más económico hacían esta como terminación envejecida pero no era envejecido realmente y claro hay otro que es como con una técnica que se da como con una porque el espejo no sé si parece que es mercurio no sé qué material es que claro cuando tú le aplicas este componente hace que se vea como envejecido como que se sale entonces es una técnica pero la otra que era más un poquito más económica era como una especie de papel que lo ponían a esto y sabes que es bastante bastante bonito y si yo estoy muy de acuerdo con tu metinca esta semana porque se ve tan lindo tan lindo y le da como esta onda como un poquitito más entre vintage y como más pensada que bueno don Rodrigo gracias por explicar mi metinca o llevamos a la sección favorita de todos los Deguamigos Amiga No y esta semana le vamos a decir Amiga No a las camas con forma de agua definitivamente Amiga No la encuentro tan matada escucha a tu hijo sí me viene a visitar oye no son muy matadas sí como las camas de cars o hay camas así como de auto forma de auto pero de niñita también la encuentro matada porque ya lo hablamos ya o sea siento que las camas son más allá de que sean temáticas y este tipo de camas son súper temáticas de todas maneras de todas maneras encuentro que son muy Amiga No 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 lo haga no lo haga no lo haga no lo haga oye ya pues llegamos al final sí se acabó bueno estuvo largo el capítulo pero espero que le haya gustado sí aparte que estuvo entretenido oye y bueno y como siempre siganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube y recuerden que en iVox y YouTube están todos nuestros capítulos así que ya saben nos vemos la próxima semana nos vemos chau 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 chau